¿Qué es el gobierno de Juan Guaidó? No ha sido suficientemente contundente la construcción de esa narrativa como para que se entienda la naturaleza criminal de Maduro y de sus asociados. Entonces, les planteaba, ¿qué debemos decir? ¿Qué nos falta por demostrar? Está así todo en la ONU, hay obviamente el reconocimiento de Estados Unidos y 60 naciones, pero ¿qué es lo que el mundo no ha entendido sobre la amenaza que representa Maduro? Que no es solo salvarnos a nosotros, sino salvar al hemisferio, Diego. Yo pienso que Juan Guaidó hizo un trabajo inmenso y sin precedentes de denunciar y de alertar al mundo de lo que estaba sucediendo en Venezuela. No en vano fue reconocido por más de 50 países en un sistema poco utilizado, poco tradicional. logró venir al State of the Union a ser reconocido como un luchador por la democracia. Así que yo creo además que en este país y en el mundo hay un reconocimiento sobre la naturaleza y eso es uno de los grandes méritos que tiene este movimiento, el gobierno interino. Pero creo que trasciende, yo creo que hay un entendimiento generalizado de lo que sucede en Venezuela. Lo que creo es que hay una desconfianza de que haya una alternativa de poder al régimen de Maduro. Ese es yo creo que el reto más grande que tenemos adelante. Y creo que si hay algo que podemos hacer los venezolanos que estamos acá y alrededor del mundo es de alguna forma presionar para que exista una visión, una perspectiva, un camino, una estrategia coherente en las fuerzas democráticas. Sabemos que están en plena redefinición de estrategias, refrescamiento de sus actores, definición de quiénes son los actores que van a estar en una potencial mesa de negociación. Pero tiene que haber una oposición más coherente, que tenga una visión a largo plazo, un plan claro y transparente que le presente al país y que camine de forma coherente. Creo que en este momento no hay una alternativa de poder viable en el país, aparte de Maduro. Y creo que parte del proceso que está caminando es reconstruir ese tejido, ese liderazgo, esa conexión con la gente. ¿Jorge? No te oigo. Creo que tienes en mute. Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, mira, yo creo que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es con nosotros como venezolanos, los que estamos aquí, sobre todo en el exilio, tenemos que empezar a hablar con los representantes de diferentes partidos políticos para que ellos entiendan y qué es lo que está pasando realmente en Venezuela. Como dijo Andrés, yo creo que lamentándolo mucho, el escenario geopolítico ya no es tan favorable como lo fue hace hace algunos, hace algún tiempo. No vamos a caer en discusión de si eso fue culpa de quién, de no sé quién. Yo creo que simplemente aquí hubo una elección, se cambió el liderazgo y cambiaron un poco las perspectivas. Y bueno, ahora nos toca a nosotros como venezolanos trabajar con lo que se tiene. Pero yo sí creo que va a llegar un momento en el que, bueno, no podemos depender excesivamente de la comunidad internacional porque a veces nos salen con cosas como estas que yo creo que la estrategia actual que nos pusieron sobre la mesa, yo no veo que nos vaya a llevar a ninguna parte, por lo que quizás llegue el momento en el que tengamos que nosotros como venezolanos buscar una... Los venezolanos no pueden con una alternativa distinta. Es decir, si nosotros no contamos con el mundo, nosotros no logramos nada. No es depender solo de ellos, pero es que hay que ser realistas, pues tenemos 10 organizaciones terroristas dentro del país. Juan Guaidó no puede con eso. Es correcto, es correcto. Por eso es lamentable que la comunidad internacional pues no plantea una solución que yo realmente considere viable y que porque no es que yo la considere, es que ya la hemos intentado muchas veces y no ha servido para nada y no creo que esta se vaya a ser la excepción. Andrés, ¿qué nos falta por decir? Bueno, Carla, creo que, mira, las instituciones de inteligencia de los principales países están claros de la naturaleza del régimen. Ayer Craig Fowler, el de la Comando Sur de Estados Unidos, lo reiteraba, le tienen el ojo puesto a Venezuela por lo que implica. En Colombia las fuerzas de la democracia lo tienen claro del riesgo que representa la influencia de Venezuela en Colombia y así muchos en el sur de América y también en Europa, como lo vimos en la campaña que hizo Ayuso en Madrid, el tema de Venezuela fue central en su campaña. Creo que más allá de seguir convenciendo a la comunidad internacional, Carla, me atrevo a decir que hay que convencernos a nosotros mismos de que la salida pasa por lo que nosotros hagamos dentro del país. Creo que ni nosotros mismos estamos claros en quiénes son realmente nuestros líderes y nuestros líderes no están claros ni siquiera en su propio liderazgo y en cuál es la iniciativa que tienen que llevar o dos y que va de la mano con lo que decía Diego. Creo que ese es el principal problema. La misma esperanza que teníamos en el 2019 de una u otra forma se ha disipado, se ha disipado tanto dentro del país con el tema de que, bueno, la gente tiene que seguir con sus vidas dentro de la terrible situación que se ve en el país y el resto del mundo no puede tener sus planes, sus vidas por Venezuela. Por más lamentable que suene y por más lamentable que sea la real amenaza que representa no solamente el régimen, sino como tú lo decías, las organizaciones terroristas que están dentro del país. Así que yo creo que, mira, realmente pasa porque nosotros realmente como sociedad civil venezolana nos volvamos a replantear cuál es nuestro norte, quiénes somos y hacia dónde realmente qué queremos hacer y que se suene nuestra voz en el mundo nuevamente de parte de Venezuela. Reitero nuevamente, como lo decía Diego, esa esperanza que se tuvo en el 2019, sí, fue muy grande, muchas gracias, gracias a todo lo que hizo Guaidó el interinato y los diferentes líderes. O sea, en Venezuela se sabía de la Patagonia hasta Canadá, en China, en Japón, en todos lados se sabía. Ese escenario tiene que volver, Carlos. Tiene que volver porque tenemos gente pasándola terrible, no solamente dentro, sino en el exilio y las personas que están escapándose de la crisis humanitaria. Lo tratamos así aquí en Estados Unidos, con los diferentes proyectos que estamos, en los diferentes trabajos, muchas personas lo tratan de hacer en sus diferentes organizaciones a lo largo del mundo, ciudadanos en todas partes, pero creo que tenemos que replantearnos como nosotros, como venezolanos, quiénes son nuestros líderes y si esos líderes están realmente a la altura actual de lo que nosotros requerimos como solución al país, que nunca va a ser una solución política, lamentablemente, porque tú no puedes negociar con el PRAN, sobre todo si es un PRAN a lo venezolano, que así esté dentro de la prisión, tú sabes que manda todo. Paduro podrá estar encerrado en Venezuela, pero sabemos que se manejan como esos PRAN de nuestras prisiones lamentables en Venezuela y no le puedes decir al PRAN, te saco si haces esto, porque al PRAN no le interesa salir, porque ella tiene el poder. Y a estos criminales lo que le interesa es eso, el poder. No que mandemos a Maduro a las Bahamas con todo su dinero, porque a él no le interesa eso, ni a Diosdado ni a él, lo que le interesa es el poder y por allí tiene que pasar nuestra solución, quitarles el poder, cueste lo que cueste. Importante, interesante reflexión la de los tres. Les agradezco mucho haber participado juntos en este espacio y los voy a volver a invitar porque habrá mucho que discutir en lo de adelante. Gracias de nuevo. Gracias.